Una vez más en una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de... Te diría que me enamoraría a que lea Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito Que con un besito, cualquier maldición yo se la quito Es... John, ¿qué dices? ¿Qué fusión? ¿Quién te ha dicho nada de ninguna fusión? Tranquilo, troli, es tu perro y te lo fusionas cuando quieras ¡Tos verdes! Se me nota que me Zukunfts Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Simulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tus amigos piensan Que tus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé, sé, sé que quieres Sé que no estás Fumamos de pana, lo vamos a rego Lo pasamos de pana, lo vamos a ver No, no la amo, ¿ok? Es que ella es muy linda Ella me fascina Así que finalmente llegaste ¿Qué mierda estás usando? Es mi atuendo para patear culos, perra Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una loleta a base de cadera Y yo te me muevo y te saco la cejera La cintura baila chacha Más, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer Me quedo mirando Ella quiere que le dé Pero que le da prestado Se pone ese pantalón Que le queda todo pegado Todo se la quieren comer Yo a ti quiero comer